Inicia la grabación Episodio 2 Eh... Me comió un pez Que hijo de puta Eh... Debería ir El punto es Primero Está un poco alta el sonido Primero tengo que lanzar la La morraya esta O sea, primero tengo que lanzar la morraya Si no, no... Ah, wait Es difícil esto, eh Es... 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 No me... Ah Vale Poco a poco 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 Ah, no En mitad de la semilla no Poco a poco Ah Suéltame Ahí Vamos No sé si estoy del todo recto Sí que estoy Primero tengo que lanzar Ahí está Ahí está Que si ya ha pasado el señor Bueno, pero no se puede morir, ¿no? No tiene pinta de que estos penejotas tengan animaciones de muerte, la verdad Por lo que sea Eh, ¿cómo se hacía esto? Ah, pues apagar los faros Pues hace esto automáticamente, ¿verdad? Vale Vale, a ver Hay un... Tienes que fijar Tiene el stick No, le estoy dando y no... No pasa nada Se me acaba de romper el stick Me estoy dejando a toda hostia Se me acaba de romper el... El stick izquierdo Que sí, que sí, que sí Le estoy dando Pero no responde Se me acaba de romper Sí Parece que me se acaba de romper el stick izquierdo Porque no... Porque claramente le estoy dando Eh... Fuck Vale ¿Qué botones con teclado? ¿Este? Sí Vale, ya está Le puedo dar Y ya está ¿Has marcado el sol? No He marcado el cacharro este, ¿no? O sea, a ver ¿Puedo? Ahí Vale Cloto automático Ya está Lo hago con el teclado Y ya está A ver Hay un pezón gigantesco ahí dentro ¿Cómo? ¿Cómo hacemos que no haya un pezón gigantesco ahí dentro? Oye, un momento ¿Y esto? Hay la luna aquí Ah, sí que va Esto es súper chiquito Aquí no me puedo parar Aquí no me puedo parar ¿O sí? No Me he equivocado Entra ahí Ferran, por favor Me estás dando miedo Wait ¿Qué pasa? ¿Ha desaparecido? ¿Qué pasa? Me lo he comido ¿Qué ha pasado? Pues si no era nada Me han timado Pues si no Pues si había Había Claramente había algo ahí, ¿verdad? ¿Dónde estará esa luna? ¿Qué? ¡Ah! Me están preguntando Me di fuerte ¿Cómo? ¿Qué pasa con esa luna? Eh, eso ha girado En otra dirección Ahora Esa es la luna Esa movida He ido en otra dirección Pero esa luna No Bueno, no sé Al menos esto es rápido Realmente Toda esta historia Rapidilla El mapa creo que sale No, ahora no está Ah, vale Es el intruso Es el intruso Lo que hemos visto ¡Eh! Ahí hay otra luna Inmóvil Aquí hay otra movida Hay movidas En el espacio Aquí hay otra Ah, no ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que se va! Yo quiero ir ahí Espera que le ha cagado A ver Gracias Quiero ir ahí ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Piloto automático siempre Este juego no va a explorar Pues eso lo voy a hacer Perderme En la inmensidad del espacio Ir a los sitios Donde no me llaman ¿Qué es eso? Con un pelotazo rojo Me va a matar Esto tremendo ¿Verdad? Va a tener boca También Es un satélite No hay ¿De qué? No hay Ya No hay 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 ¡Sí! ¿Puedo subir a esta movida? Pone algo. ¿Puede salir? Ah, es verdad. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Eh, quiero quedarme quieto! Vale, ahora. No, tampoco. Ahora. Es que me da miedo. Si me voy a la nave, ya... ¡Tú sabes qué miedo, colega! Sin cuerda ni nada. ¡Anda! ¿Y esto? ¿Es la frecuencia o algo así? Pero esto está parado. No parece que pueda hacer nada. Tenía algo que te permitía leer. Outerwilds Ventures. Claro. Ah, espera. Está abierto esto. ¿O no? Esto no está abierto. Yo creo que esta movida no tiene nada. O sea, es el satélite. Y ahora tenemos para pillar más. Ah, no. Solo es uno. Ah, no. Mira, por ahí hay otro. Aquí hay uno. Y parece que... Ahí hay otro. Hostia, ¿dónde estoy, chaval? Vale. No sé. No, no... Este no... Este al menos no parece tener nada. Es un lugar al que puedes ir. Sí, sí. Ya imagino que puedo ir a mil sitios. Pero... Hostia, estoy súper arriba, tú. Vale. Problema, de verdad. En espina oscuro es que me va a comer el pez. Y ahora no he echado la parafernale a esta. O sea, que ahora realmente vamos a ciegas. Le digo a Marta. Le digo... Estoy jugando a un juego de existencialismo en el espacio. Dice... Dice... El Outer Wilds. Ese es el de los bucles. Y le digo... ¡No digas nada! No, Dios. Te imaginas que me... Porque ya estaba escribiendo. Y te imaginas que me spoilea ella. Ella que no. Que no juega videojuegos. Pero sabe de... Sabe de ellos. Por lado, por B. Digo, yo me jodería. Me spoilea a Marta, el Outer Wild. Yo sin saber nada de este juego. Y llega ella. Retrocohetes. Pero si estamos aún a un montón de distancia. Lo de los kilómetros por segundo y tal. No sé del todo si va bien. O sea, teóricamente sí. Pero... Creo que esas son las distancias. Esto es muy pequeño. Ya, ya, ya. ¡Ah, vale! Entonces el interior de esta movida es como... ¡Ah! Entonces el interior de esto... ¿Por qué grito tanto? El interior de esto es gigantesco. O sea, verdaderamente aquí hay... Aquí hay una parafernalia que hace que todo se haga más... O sea, aquí hay una movida que hace que el espacio aquí se dilate. Porque si no, no tiene sentido el interior de este sitio. Vale. A ver. ¿Cómo voy a encontrar... Ah. Claro. 1300 metros me va a comer el pez. ¿Quepo? Sí. Ahí está. ¡Ay! 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 Estoy muy nervioso. ¡Ah! Ahí estás. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Ah? ¿Se está... expandiendo? ¡Ah! Son agujeros... Son... ¡Madre de amor hermoso! ¡Ay! ¡Por el amor de Dios! ¡Qué locurón, eh! Es un mundo fractal... Es fractal, 100%. ¡Ah! Vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Calmao, 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 calmao. ¡Eh, eh, eh! ¡Está ahí! ¡Míralo! Calmao. ¡Calma! ¡Ah! Creo que me... ¡Ah! Quedé atorado. Y si me bajo aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Astronave! 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 En dos sitios a la vez, literalmente. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Que me come! ¡No! A ver, 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 a ver. Claramente Cristales de gravedad Claramente cristales de gravedad Que ha llegado con la nave No se ha llegado así ¡Ah! ¡Guau! ¿De dónde saliste? Nadie ha venido aquí Bueno, nunca Eres el único otro habitante de Lumbre En llegar al Espino Oscuro Además de mí Claro, bien hecho ¡Ey! ¿Eres tú? Te hicieron un astronauta Y quiero que te desahlegaste Para no explotar en pedazos ¡Buen trabajo! ¡Felespato! ¡Vives! Nunca fuiste un retoño muy inteligente Debo decir Sí, sí No he muerto He estado acampando aquí Desde que mi astronauta Bueno, ya sabes Estéreo violentamente ¿Te estiraste? Pero no había habido Pero otro Mejor que tú En la historia de Lumbre Hace tiempo que no vivo En la sociedad civilizada Así que voy a asumir Lo que dijiste No fue sarcástico Mi historia es la siguiente Terminé de explorar El núcleo del abismo gigante Y quise repartir la hazaña De Espino Oscuro A lo que nadie antes Lo había hecho Para tu información Recorrer Espino Oscuro Fue más fácil de lo que creía Una vez que lo vas a esquivar Una enorme hiedra interdimensional Con espinas asesinas Habéis estado Pregunta seria Habéis estado Todos los vigías De Umbral Copiando Outer Wilds Desde hace meses Sin mi conciencia Ni consentimiento Porque lo de la hiedra Interdimensional Claramente Es la movida De José De Crinul Hiedra interdimensional Es lo mismo ¿Recuerdas que la escura Fue más fácil que viene? Vale Lo voy a esquivarlas todas Esta no voy a generar El tiempo creo Bueno Poco después Me encontré Con una rampa enorme ¿Has visto alguno? Son peces que antes Se desagradaban Este en el más grande Jamás se había visto Intenté algunas maniobras Para quitarme lo encima Y no he demasiado elaborado Iba a toda velocidad Cuando el pez me engancha Y me arroja contra una hiedra Y bueno Como dije me estrellé ¡Pum! Mi astronauta come una estronave Comenzó a hacer ruidos extraños Tras el impacto Como si estuviera desalmado Por ese dentro Y bueno Pensé Esto no podía ser nada bueno Por suerte Lo es ahí Antes de que los sistemas eléctricos Comenzaran a alargar chispas Mis opciones eran Dejarme rápido O morir de un modo desagradable Así que tuve que poner distancia Entre mi cuerpo Y mi poder Hasta una de frita Al principio Acampé cerca A un lugar de colisión Después encontré Este esqueleto Un gran heredazgo Que no podía No usarlo Perdón Un momento Así que trasladé el campamento Aquí Y planté mis semillas De árboles de emergencia Y he estado aquí Desde entonces ¡Wow! Bueno Algo así En fin Así como sucedió Todo retoño La historia terminó Puedes quedarte un rato A disfrutar del juego O no El fuego no se irá a ningún lado ¿Querías algo más? Encontré algo Cuéntame de todo retoño La historia se mira Espino oscuro El lumbre Es un mal negocio Retoño Como te diría Cherch Si apenas mirarán En dirección de Espino oscuro Solo debería haber Un quinto planeta En su lugar Ese planeta infernal Aparece en su centro Y que el ciclo Sin parar Hasta destruir el planeta Y disparará sus partes Por todo el espacio Claramente Lo de José Es una copia De esto Una copia Una referencia O sea Lo de la piedra Que se expande De planeta lado a lado Un poco lo mismo Si no es solo Por otro asunto La semilla que encontraste Me temo que el lumbre Correrá la misma suerte Y sabes que Los lumbreros Superamos demasiadas dificultades Como perder una miseria De semilla Que hay con nosotros ¿Dónde deberías poner Por aquí? Esa es la actitud Cualquier lugar es bueno Pero voy a saber Que aquí hay espacio Extraño Muy Intentaste lanzar Tu sonda Por una de esas semillas Extrañas Pues es la pequeña apertura Subiriente Te grande Como para lanzar La sonda A través de ella El rastrador Te dirá Que la sonda Está en dos lugares A la vez Pero no creo que sea Del todo incorrecto Porque el espacio Funciona bien aquí La semilla parece pequeña ¿Ves? Pero es más grande Por dentro Mucho más grande Tuve bastante tiempo De pensar en esto Y me teorías Que el espacio Espino oscuro Se expande a medida Que salga de esa esfera Por eso es más grande Dentro de las semillas Claro Pero si ahora yo tiro Mi cacharro A través de esta semilla Llegará A este mundo Llegará al planeta O sea que este planeta Está contenido en una semilla O al menos Esa es mi teoría Tenedlo en cuenta Con espacios espino oscuro Y también notificadas Para siempre Buena suerte Ya está el núcleo Abismo de gigante ¿Cómo lo hiciste? El núcleo de abismo de gigante Eso fue una locura Pero ya que preguntas Asumiré que aún no has estado allí ¿Verdad? Si te digo como dices De hacer trampa Tema completamente aparte La llena Con la que se estremea Era grande y hueca Sí Si fuera tú Iría caminando A ver hasta dónde llega Deberías Deberías ir hacia el extremo De la cola Del esqueleto rape Y buscar la luz Que te tira entre la niebla Esa es mi vieja astro nave Ahí empieza el camino Guau ¿Dónde está tu astronave? No está lejos de aquí De hecho Sí que se estremea con el esqueleto Rape es una luz que tiene La niebla Sí, vale ¿Qué sucedió a ese rape? Ah, el esqueleto Ya estaba así cuando llegué Me atrevo a decir Que el rape De haber estado mordisqueando La hiedra Y se tragó una semilla Luego la semilla creció Y creció el estómago Y el polvo Hasta que, bueno Esto sucedió Asqueroso, ¿eh? Este esqueleto fue un gran hallazgo Aleja a los peces Como son territoriales Evita que cruzase entre ellos Por eso acampé aquí ¿Debería decirle al control umbral Que te venga a buscar? Sí, claro Cuando tengas tiempo A decir verdad Me gusta estar aquí Está en Kiro Realmente pacífico Es demasiado joven Como para entenderlo Pero el título es mejor historia Te pone mucha presión Me voy disfrutando De este descanso Claro, si yo cojo Y disparo eso Hasta allá Ah, no No sale fuera Yo no Yo no puedo Con tantas emociones Al mismo tiempo, ¿eh? Pero ¿Puedo llegar a su nave a pata? ¿O me voy a matar? Me voy a matar, ¿verdad? ¿Puedo ir andando? ¿O tengo que ir andando? En nave Puedes Por cierto A este le hemos identificado ya No, sigue como desconocido Fue el despat Llenar combustible ¿Hay algo aquí para llenar? Vale Espera un momento Hay dos señales Las dos son Feldespato Está en dos sitios a la vez Esto es una locura Vale, la luz que titila Vale, la luz que titila ¿Y esto? No puedo hacer nada aquí De momento Pero esa idea Está hueca Ya, pero Pero esto va a ser un viaje De no retorno ¿Verdad? Vale, por aquí está cerrado Pero por ahí no Espera, ¿sónde voy a acabar tú? Voy a acabar en el útero de mi madre Voy a ir andando Ah Wait Astronave a 12 kilómetros Aquí hay gravedad Ah, no, no hay Ah, sí, hay Es 0,3 No, no, no hay Wait Conozco esta música Viaje número 4 Seguro que no es el primero Covisiones 3 Covisiones aburridas 0 Un récord personal Wow, wow Nunca pensé que Vería uno de esos bichejos Fuera del abismo de gigante Fueron muy útiles aquí Quizá no nos vamos a poder Sultar el huido de aquí, ¿no? Ah, qué sabor horrible Tiene esta cosa Estéreo de gromoso y duro Tal vez sea porque Ahí es el interior de la medusa Para que no dé la corriente eléctrica Bueno, voy a probar Que hay el interior de una medusa Así porque eso ya sabe mejor Esto es una puta medusa gigante Pero esto va a reventar, ¿verdad? Quiero decir, estamos en el sol Y ya está sonando la música Mira, esta gigante roja No te haces el espato No comas esto Aunque si está muriendo Sería muy triste En la sola cosa Fue la última comida de tu vida Supongo que estas medusas Solo sirven comer Antes de decir Repito No la comas Con cariño Que fue el espato Ha explotado Ha explotado Pero yo estoy vivo Ah no, es que yo estaba afuera Pensaba que estaba yo dentro del sol No estaba dentro del sol Pensaba que esto era el interior del sol Te marca, estás aquí Ah, vale Pues como estaba marcando el sol Como si había marcado el sol Pensaba que Que era ya O sea que estaba dentro del sol Y aquí yo siempre revienta Vale, a ver A ver que locurote Tenemos aquí Medusa congelada Fede Spato Comentó sus intentos Que hubiese una medusa enorme Y quedó atrapada en el hielo En el exterior De la gomosa y duro Sin dudas Porque ahí es la desintería de la medusa Para que no recique la efectividad Fede Spato decidió Aventurarse en la cabellera Interior de la medusa Para ver si se ve mejor Desde dentro Después de ir por la interior De la medusa Fede Spato concluyó Que estos bichejos Solo siguen con la visión de electricidad Fede Spato vive Se estoy con Ah, ah, ah Vale Según Fede Spato No es incorrecto El estado de indica Y mis poderes Están en dos lugares A ver Tiene hipótesis De que el espacio No funciona Al mismo momento Fede Spato no parece Tener muchas ganas De regresar a la civilización Está disfrutada La paz y la tranquilidad Relativas del lugar Vale Vale, pues ya está Esto en teoría No Al menos de momento No No hay más Más adelante Veremos si hay que Volver ahí a Fede Spato Vale Entonces tenemos Lo del ojo Esto es Reve que prende La zona frágil Para investigar Lo que los nomades Están haciendo Por el polo sur Y los nomades Están haciendo La organización O sea La zona frágil Por el sur Vale La zona frágil Por el sur Vale Pues ya tenemos Destino La zona frágil Estos puntitos Son los Son los Las movidas Estas ¿No? Hostia No le doy Ah Eso es Eso es lo que Pero no me deja fijarlo Esto es lo que ha salido volando ¿Verdad? Esto es lo que ha roto la nave O sea Se pira Eso no se puede fijar ¿No? Vale Ondo nada frágil Hostia Hostia El planetoide este Son Tres volcanes Es gota luna ¿No? Ah Polo sur 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 ¡Oy, oy, 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 oy! Hostia Cómo le he salvado Soy el mejor navegante Que ha habido y por haber Ni de norte Ni de norte ni de sur Del medio Ni de derecha Ni de izquierda ¡Olé! Los árboles Los árboles se están moviendo Los árboles de este bosque Deambulan libremente La planta entera Con raíces y todo Esto no es normal Ni siquiera podemos Para este planeta Linígeras Nunca los voy a moverse ¿Acaso eso es posible? Si alguien más presencia Este perturbador comportamiento Lo imploro Que registro Sus observaciones Aquí Hay algo anormal En el asunto O estos árboles O mi cerebro Plum tiene razón Los árboles en verdad Se mueven Confieso que no había dado cuenta Hasta que leí sus notas Lo que resulta alarmante Es que el asunto No se limita a los árboles Hay más materia que esta zona Como lo de sumar El fragmento rocoso Que también se mueve De manera inquietante Esta roca también es inusual Por otro motivo Posee un color Y una textura Que no he visto En otra parte De este planeta Hipótesis La presencia De este fragmento De roca es importante Deberíamos estudiarlo Podría ser la causa Del movimiento De otros objetos Cercados a la zona Esto Ya vimos que había Piedras que se movían Ah mira La gravedad No me deja subir Ahora Hay mierda Hacia arriba Y ahora Siempre Les tendremos Reconocidos Hostia No parece que pueda Subir Con una Con una gravedad De alguno Seguro que no Pero hay algo Ahí arriba Debajo de ti Hace la torre Conocimiento cuántico Si te estás preparando Para terminar El primer La luna cuántica Extiende Por estas escaminetas A llegar a la entrada El conocimiento De ahí Dentro Te ayudará En tu viaje La luna cuántica La luna cuántica La luna cuántica Ah Esa es la luna cuántica No parece que Realizó La luna cuántica Esa es la luna cuántica La pasi Me lo he cargado Pues sí, te lo puedes cargar Eso tenía text, Levi ¿Esto es texto? ¿Qué texto? ¿Y qué texto? O sea, no tiene nada La primera que rompiste O sea, tengo al sur 550 metros al sur 90 metros hacia abajo Torre de entrada Esto es un caos Quizá debería usar el ascensor ¡Eh! Un esqueleto desgraciado Esto es para salir Como tiene pinta Wait Gravedad 1 con 2 O sea, es más fuerte la gravedad Esto no son 90 metros Esto no son 90 metros No Conforme más te acercas Más gravedad tienes Sí, sí La ecuación general de la gravedad Te doy la bienvenida a este sitio Por encima de ti se erige la torre de conocimiento cuántico Si vas a realizar tu primer perineaje de arena cuántica Asciende por estas escaneatas Y acceder al conocimiento que necesitas para tu viaje ¿Estas? ¡Uf! Eh... Claro, pero... Está roto Un momento Perdón ¡Ah! Vale Ya sabes Vale No No, pero en cuanto En cuanto pisas aquí Deja de funcionar Ah, vale Que está literalmente roto Ah, vale Pues hemos usado un turbo Pero no me va a dar, ¿no? Ni de coña Uf Y desde nuevo no ha subido No, no Es un propulsor súper chiquitito Tres minutos de oxígeno ¡Ah, voy a ahogarme! Eh... Pero vamos a ver ¿Esto qué? ¡Ah, eh! Tendría que haber lanzado el espectro mierdas Bueno, no hubiese llegado Voy a palmar, ¿verdad? ¡Oh! Vale Vale, en el centro Hay un agujero negro gigantesco ¡Eh! ¡Hombre! Hostia, pues de casualidad De putísima chiripa Tú eres como el más famoso Ah, siempre lo quemo, tío Rivec ¡Ah! Ya hiciste el lanzamiento Genial, buen trabajo ¡Wow! Parece que yo aquí un buen rato, eh Bueno, estás anondonada frágil Probablemente ya lo sabías El lugar alberga mucha historia Es genial ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a ver la cebilla suspendida Siempre fue mi sueño poder verla con mis cuatro ojos Desde que era en otoño No era un serenígena Vivió en el sistema solar Mucho antes de que nuestra especie existiera Sería extraño que no me importara Ver cómo era su civilización Es solo que Seguramente escuchaste lo que dicen los demás ¿No? Le tengo miedo al espacio Créeme, el hecho de estar aquí Me sorprende más a mí que a los demás ¿Quieres saber cómo hice para llegar tan lejos? Me caí Me tropecé con un cristal gravitatorio Digamos que tuve algo de suerte Ya que aterricé en un lugar Que según mi mini explorador Es medianamente estable Y lo que hay debajo no lo succiona He estado mirando la estabilidad del suelo En torno al mini explorador Y ese parece ser un lugar A superficie más íntegra Así me quedaré aquí hasta poder moverme Ya dejo de hablar de mis problemas No creo que has venido hasta aquí Solo para escuchar para voltear Eso sería así Descubrí algo Ah, genial ¿En qué? En realidad no importa Ah, vale, no Hay que descubrir algo para este ¿Dónde deberías parar por aquí? ¿Dónde no deberías parar? Pues en el agujero negro No es un buen lugar para ellos Es un no rotundo Es una gran pena Que las cosas más emocionantes Están debajo de la corteza Incluso la ciudad suspendida Está justo al norte Desde aquí se puede ver También hay un gran domo En el polo sur Llamado el observatorio sur No puedes enterar de esa superficie Ya he intentado Pero como el resto de las estructuras Nomai Es posible que hay una entrada Debajo de la corteza Que tenga suerte un travesía Si volvemos a uno normal Ah, de los Nomai Yo me dedico a la arqueología ¿Recuerdas? Supongo que soy la eminencia de arqueología Que no tengo colegas en la lumbre Onde nada frágil Está repleta de historia Nomai Es por eso que estoy aquí Este país es un tesoro Cultural, histórico y científico Si tienes preguntas A los Nomai Que evitaron un donado frágil Mi conocimiento es tuyo O lo que quiero decir Es que hay bastante sobre ellos En fin Quizá puede ayudar No me caí ¿Qué? Oh oh ¿Qué cojones? He entrado dentro de la ciudad invertida Porque me he equivocado Y me he caído Al agujero negro Perdón Te doy la bienvenida A estación del agujero blanco Si queréis estar en el agujero negro En el accidente No te preocupes O sea, con frecuencia Esta torre de distorsión Puede llevarte alrededor O donde nada frágil Cada torre de distorsión Está conectada Con un cuerpo astral Específico La distorsión es una torre Solo puede usarse Durante la breve ventana De tiempo En la que la torre Está inundada Sin su cuerpo astral específico En este caso No es nada frágil Deberás pararte De la plataforma de distorsión Durante esta inundación Para que te transporte Si miras hacia arriba Verás la estación rota Verás que la inundación Sucede cuando el cuerpo astral Que está directamente encima Pero ¿Y esto de gemelo brasa ¿Qué es? O sea, tengo gemelo brasa Eh, se ha visto algo ahí O sea, tengo gemelo brasa O sea, tengo gemelo brasa O sea, tengo gemelo brasa Pero gira infinito O sea, se mueve Tienes que estar arriba ¿Y esto que tiene que alinearse Con algo? Ah La puta vida La puta vida Estado de distorsión de regreso Cargada Parate sobre la plataforma De acepto de distorsión Para activar la distorsión de regreso Hora de partida 9-1-5-8-9 Ah, vale Estoy en la hondonada Otra vez Ya he vuelto Estoy en el polo norte Pero he robado esto De ahí abajo Ya suspendía 50 metros hacia abajo Ah, pero aquí no se puede Entrar Nuestro amigo De endonada frágil Acabo de usar la distorsión Para llegar hasta aquí abajo Desde la estación Del agujero blanco De otro lado Del agujero negro De endonada frágil Nuestro diseño ha funcionado Pudimos recrear el viaje A través de la distorsión No sé Aún No sé Cuán similar Es al diseño original Que a Nona Pero si lo que Construyendo funciona Estaré encantada ¿Sabes qué lo haríamos? Casaba Espero que estés leyendo esto Un momento Esto no puede ser correcto Clary, ¿has visto estas señales? Si ganan a ser precisas Transgredirían la casualidad Tiene que haber un error En el equipo Estoy regresando A la estación Del agujero blanco Lleva a Ruth contigo Y realizaremos Un diagnóstico completo ahí Con un poco de suerte Alláremos el problema No digas Se casaba Se casaba Estoy dentro de las noticias Estoy ansioso Por ver la torre de distorsión Aunque haya pasado Algo de tiempo Desde que se atraves Un agujero negro Ahí, ahí, ahí ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Ah, LOL ¿Qué? Ah, no puedo salir Ah Nada Nada Hace falta el gemelo ceniza Hostia Hostia Tiene que pasar algo Oh, ya está Esto es Ver esto Tan chulo Y ya está Eso es el gemelo grasa Vamos a comer sol Gemelo grasa es el que estás viendo Gemelo ceniza es el otro Pero aquí hay algo más que hacer O es solamente ver Ver la escena Hostia Puto sol O sea, hay uno Pero en este Esto no hace nada Lo deja ahí Ya está Ah, vale Rami, yo he revisado En los registros Que nos enviaste Poco que al parecer Lo normal llegaron Al receptor de distorsión Donde nada frágil Poco antes de partir A estación de agujero blanco Como ya se dijo Rami Las mediciones No se prevén Ser precisas Como puede uno más Llegar a un donáfragil Sin haber usado El teletransportador Las conclusiones Son absurdas Poco 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 No discrepo Significaría Que involuntariamente Se ha roto Varias teorías He roto Varias teorías Fundamentales Sobre el universo Tenemos que considerar Todas nuestras creencias Sobre la naturaleza Del tiempo Si eso creo Entiendo que es muy extraño Pero Clary y yo No hemos podido Probar el equipo Una y otra vez Y el resultado Se repite Cada vez que alguien La usa la distorsión El intervalo Realmente es minúsculo Apenas 0,0 De un segundo Asombo con este instrumento No pueden medir el tiempo De forma precisa En una escala tan pequeña Esto es lo que hay En la proyección La modelo ultra genética Ah Esto es un locuro En todo esto Bueno Yo he dejado ahí Yo voy a dejar eso ahí Y ahí se va a quedar Y bien está Pero hay que Ahora le tengo que ir A mi puta nave Y Y a lo mejor estoy loco Pero donde está mi nave De todas formas Esto se va a comer Esto nos va a comer ya Ah Ah Perfecto O sea que el planeta Este está Medio hueco Ah Ay No me ha salido bien Wait What La presión De que este juego Tiene que volverte De la cabeza O sea que juegas Con su cuenta En tu favor Vale Me he vuelto Y al otro lado De esto Eh Quiero decir Ya da igual Porque ya se va O sea Esta movida Se va Por cierto El domingo Lo tengo libre Ah El domingo Ese Vale guay Hola corey Me va a morir Pero Pues no me queda oxígeno Ah bueno Pero había oxígeno aquí dentro Si Ya se van a la música De Música De fin del mundo Música De Música De muerte Uff Eh Menudo quebradero De cabeza Este juego Eh Sales de una Y ya se trae otra Es un puto mundo Ya ya O sea Es que También como todo es tan abstracto No No hay muchos No hay mucha manera de Tomar referencia De nada ¿Sabes? O sea Como todo se parece Tan poco a todo Es muy difícil Ubicarte Respecto a nada O sea Como Es no sé No sé No sé cómo explicarlo Es que todo puede ser todo Cualquier cosa puede ser Cualquier cosa Es todo tan Completamente Libre Que cualquier cosa puede ser Todo o nada Entonces todo es Muy confuso Cualquier cosa puede ser La meta del juego ¿Hay meta en este juego? No Quiero leer esto No Ah Traduce La meta del juego Alguien otro El viaje Supongo Hablaban de la luna Fantasma No Mierda Pero Buah ¿Qué hago ahora? Voy a la Ya has ido a poner el nombre De una cuántica Hombre Cuánticos vivo y muerto a la vez Según Soding Editó esta historia Tío Son muchos conceptos O sea Me está explotando la cabeza ¿No te suena de algo? Murra No lo sé Todo me suena a nada Aquí me tiene que sonar No me lo digas No me lo digas Quiero llegar poco a poco A mis propias conclusiones A ver ¿Qué me dice El maldito ordenador? Madre mía Eso está conectado a nada Madre de Dios Claro que sí El ojo más sofisticado El pueblo sur No era frágil El ojo más sofisticado No es posible ingresar El laboratorio Sobre superficie Lo intentó Probablemente existe una entrada Debajo de la corteza Claro Si voy ahora Es que claro Si voy al sur Ahora no voy a poder entrar Gracias en Tentrional El pueblo norte Donde una frágil Está cubierto de nieve y hielo En la superficie Se encuentra una ruina nomai Con una forma única Las nomai Fueron capaces De utilizar estos orden Para llegar hasta aquí Desde la estación El agujero blanco Fue ahí en el que eran Por primera vez La tecnología de distorsión En donde una frágil Los nomai Sobre una nueva fantasma Aparecía cada tanto En el cielo ¡Ah! Esa luna Esa luna Amigo La luna fantasma Pero esto es una locura Claro Pero ahora tenemos Que encontrarla Cada torre de distorsión Nomai Está detectada A un cuerpo astral Para utilizar esta torre Parate la plataforma De distorsión En el cuerpo Vale Ok Los nomai Los nomai Notan algo extraño Los objetos transportados Mediante distorsiones Parecían llegar Al receptor De nada frágil Momentos antes De partida Estación Del agujero blanco Este intervalo negativo Entre la llegada De la partida De un objeto Era realmente minúsculo Aproximadamente Cerro de un segundo Normal estaban seguros De que sus instrumentos Fueran incapaces De medir una fracción De tiempo tan pequeño O sea que tú O sea algo llega O sea a ver A ver Algo llegaba Al sitio Antes de que tú salieras Los objetos transportados Mediante distorsión Parecían llegar Al receptor Momentos antes De que partieran Este intervalo Era de 0,0 De un segundo O sea algo iba Y luego tú Llegabas En intervalo Tiempo negativo Medio de la estación Del agujero blanco Fue investigado Más detalle En el botón Ultragenético En el espeñadero En el cuadro El gemelo grasa Que llegas antes De que salga Si 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 O sea Tenemos la luna Fantasma ¿Y esto qué es? Torre ubicada Ecuador Cuando me falleció Tiempo Primero Primero Una cuántica Los nomai Detectaron Están En el fragmento De roca Y parecía Deambular Cuando nadie Lo observaba Me va a poner La puta cabeza Tío Me va a dar un algo A ver Podemos Intentar ir a esto O intentar ir A A esto Tío Ecuador De gemelo grasa Despeñadero Vale Ecuador De gemelo grasa Vamos ahí Ecuador De ¿Dónde está Gemelo grasa? Ecuador de gemelo grasa Un momento ¿Qué coño es eso? Una plataforma solar Una plataforma solar Hay que encontrar Una fantasma No eres tú No Un momento ¿Qué? T god Que Un momento Tne 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 ¿Son tantos conceptos todo el rato? ¡Calla! Este es el otro gemelo ¡Uf, uf, 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 uf! Eh... vale Hostia, he ido a aterrizar en un sitio bonito ¿Queda algo que reparar? Vale, el ecuador de gemelo grasa ¿Hay gravedad? No hay poca ¿En el ecuador? Sí, 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 ha dicho ecuador La movida esta decía ecuador Buah ¿Esta mierda está hueca por dentro? Sí, está claramente hueca Pero ahí hay algo Hostia, el puto sol ¡Oh! El gemelo ceniza Ah, con razón Tiene... Ahí hay una... ¿Qué tienes pensado para el viajero, Musra? El viajero, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué? Porque algo dije... Yo en el Excel de tramas pone algo del... Del gemelo grasa y el gemelo ceniza Ah, no, no son la tramas... Ah, no, los forjadores Vale, perdón, es verdad, eran los forjadores Amigos, si encuentran un indicio del paradeo de Coelus Les imploro que me notifiquen Desesvanecieron sin dejar rastro Durante nuestro viaje de investigación Meloray, algunos vinimos desde la ciudad sin sol Para ayudar en la búsqueda de Coleus ¿Puedes contar más sobre la expedición? Tienes mi gratitud, Burr Coelus y yo estábamos estudiando la geología de las cuevas Queríamos comprender mejor una roca única Y rante visita a diferentes cuevas de la zona Desapareció en la cueva Está en el fondo del lecho del lago seco En el polo norte Sucedió un instante y sin aviso Me alejé de Coleus para examinar una muestra Y cuando me diera vueltas Simplemente ya no estaba allí Tenía un suministro ahí limitado Anora, me tengo por su vida Obtenemos más información Examinando la cueva de la custa Es el terminal donde desapareció Coleus Busca a toda prisa, amigos No hay tiempo para desaparecer ¡Ah! Pero ¿Y esta paranoia? ¿Hermano? ¡Ah! ¿Y esta ahí? ¿Eh? ¿Hay algo por ahí? Pero esto está... ¡Ah! ¡Pero si no estaba! ¡Esto es una locura! ¡Ah! ¡Ah! Fluctuaciones cuánticas ¡Ah! Podemos... Claro, podemos ubicarlas Podemos ubicarlas Ahora podemos encontrarlas Porque tienen... Emiten una frecuencia ¿Esta es la salida? Si no Esto está lejísimo Se me está ahí arriba ¡Ay! Llego Llego, 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 llego Llegué Creo que no estás Donde estabas antes Musa, no lo sé O sea Este... Este... Este es muy, muy confuso Este sitio es muy raro Este juego no me... Este juego no... No me ubica No lo sé ¡Uh! Cielos, eres tú Hola Asumo que tu primer lanzamiento Sabe bien, ¿no? Te doy la bienvenida A los gemelos reloj de arena Cuidado con la arena ¿En qué andas? Cornel, he pedido que Otroizar las cartas esterales Así que aquí me encuentro Observando Es uno de los mejores lugares Este sistema es para descubrir Eventos astronómicos ¿Sabes? Es curioso poner este Un par de supernovas Por lo general Tengo suerte Y solo veo una No pidas a vista del cielo Y quizás tú también tengas Suerte a avistar una ¡Ah! Hay supernovas Ocurriendo en el cielo Vale, no hemos descubierto Nada en este planeta Tengo una pregunta para ti ¿Cómo se ve si veo una supernova? Las supernovas Parecen estrellas No brillantes Así prevista Pero si te acercas Con el sinagoscopio Te das cuenta Que son explosiones gigantes Algunas estrellas Colosales Se convierten en supernovas Al final de su ciclo de vida Por eso está bien Sualber 2 Al mismo tiempo Quizás algunas de las estrellas Serán más antiguas De lo que pensamos En este momento Estoy documentando El movimiento de las estrellas Cornel dijo Cornel se dio cuenta De que nuestras cartas de estrellas Estaban un poco solitas Por eso me pidió Que las actualizara Por favor No cuente a los demás Que dije esto Pero a veces pienso Que a mi solo me interesa La actividad científica Quizás andan Podrías encontrárselo a Cornel Creo que he vivido En estado de negación constante ¿Dónde debería esperar por aquí? Honestamente No he movido mucho No he movido el lecho del lago No es por presumir Pero se usa muy bien En mi explorador Dice base en ese campamento Y desde aquí Tome fotos de todo ¿He visto a viejas tonal En ruidas del hemisferio De gemelo Brasa? El hemisferio sur De gemelo Brasa Es que despiden La luz brillante Desde el cielo Para mi sorpresa No es una de las nuestras No es un astronauta normal No mai Es posible encontrar Ruinas no mai En gemelos Pero curiosamente No hay ni un solo asentamiento Créeme Si hubiera uno Yo hubiese visto Como un mini explorador ¿Dónde vive entonces? Que obviamente La superficie no El gemelo Brasa Está lleno de sistemas de cuevas Así que quizás Después está Hace bajo tierra O sea muy peligrosa En la escala de arena Es una escala En una escala De 1 a letal Le daría un 7 u 8 Aunque es teniamente hermosa En este momento La arena está ofreciendo Desde gemelo ceniza A gemelo Brasa Pero si veis que En el proceso se revierte No tengo certeza Por qué la arena Fluye de un lado El gemelo Cuando la arena Ya le dará un poco más Este momento No te desdicionará O sea que Se desentierran mierdas Es que agárrate Es que ponte Ponte tú a Esa es mi nave No verdad O sea Se desentierran Ah El laboratorio O sea Se desentierran mierdas En el No voy a llegar Vale Claro Yo he salido por ahí Pero aquí no Si me caigo al centro Del planeta Me muero Verdad Para abajo Ah mira Esto es arena Ah Esto es lo que se va llenando Claro A lo mejor Si vienes muy pronto aquí No hay arena Y si vas muy tarde Allí Hay menos arena Va a ser eso Verdad Tendrás que venir O bien en un O bien pronto A este gemelo O bien tarde al otro Correcto Efectivamente Supongo que para poder Para poder llegar Habrá que ir Mira porque hay esas escaleras Ah mira ¿Ves? Hay escaleras ahí Mira ¿Cómo sube? ¿Cómo sube la arena tú? Hostia va muy rápido Me va a tragar Vale No te traga Estaba rodeando el hemisferio norte Tampoco ¿Miro? Mira 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 ¿Cómo sube? Aquí seguro que ya ha estado Ah no Esta no la Esta no he pisado Ah En serio ¿En serio? Ay 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 Oh Vale Me salve Hostia Ay You Bitch Au Coloso Estudia 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 Son únicos Oídicos De una roca Que conozco ¿Acaso no es el mismo fragmento De la roca De la cueva Que encontramos En el fondo Del lecho Del lago seco En el pueblo norte? Pero Podemos volver a examinar La cueva de la custe Al norte También nos encontramos En nuestra amiga La roca Actualización Melon Ray Y ahora regresamos A la cueva de la custe Y volvemos Para observar Esta roca A veces está ahí Y a veces no Eso implica Que esta roca Deambula En el mismo modo Que la luna cuántica Podemos Encontrar Podemos Encontrar La luna cuántica Con el Con la Con las Fluctuaciones Cuánticas ¿Por qué me pincho? Podemos Encontrar La luna cuántica Con las Fluctuaciones Cuánticas No sé Cómo Volver A mi nave Eh Un momento Eh Este es el Este Este Esto Esto es el Oye Esto 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 es el Esto es el La estrella del mundo Está aquí ¿Se puede hacer algo Con esto ahora? O no se No hay nada Esto La 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 estrella del mundo El símbolo Está ahí El ojo del universo Eso No Pero es el símbolo Ah puede ser otro Ostia Mira aquello Me da tiempo A lo mejor me da tiempo Eh Si llego a mi Astronave Vale Mi astronave Está por ahí Ah Vale Me voy a ahogar ¿Estos son plantas? No No son plantas Ahí va a ahogarme Corre a la nave Sí, 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 sí Ese no es el problema El problema es Ah vale Está ahí Creo que no voy a No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Llego, 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 llego Llego Voy a llegar 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 Es un genio Es increíble Es buenísimo Eh Rápido A gemelo ceniza Vamos A gemelo ceniza Ahí está Pero ¿Dónde? Déjeme la ceniza Joder Es que se mueve tanto O sea El planeta Se mueve tan rápido Que no Que no puedo aterrizar Bien Ah Vamos No Ay, 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 ay Hostia Esto es Complicadísimo ¿Me paro? No, no Es que no se Es que no se para ¿Se ha dado la vuelta? Ay Se ha dado la vuelta O no Ay, me he parado Si me he parado ¿Dónde no es? Te ha mandado a gemelo Brasa Vale, 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 vale Joder, es durísimo Esto, eh Vamos a repararla Primero Bien, vamos a ver Es súper Es súper raro intentar pararse aquí Porque no, no para Se orbita todo el rato A mucha, mucha, mucha velocidad Intenta parar en la parte de arriba de la torre, a ver No, es que no llego Va muy rápido, tío Hostia, otra vez Es que a nivel O sea, es la velocidad Es tanta velocidad O sea, es que el gemelo no te atrae con gravedad Sube con propulsor a justa velocidad Es que no es fácil, eh Ahora, ahora ¡Ajá! Lo tengo Realmente me da igual reparar la nave Es decir, esto se va a reventar el sol ya No me queda mucho Voy a ver que puedo sacar de aquí Aquí está nuestra primera entrega Yarrow Un núcleo de distorsión recién salido de la forja Del agujero negro Ruth está instalando este núcleo Hermano, no, no, nada frágil en este momento Desearía poder esperarte aquí Pero la forja de mi trabajo actual me necesitan Volver pronto con los materiales Mi gratitud Clay Clary Con esto el proyecto gemelo ceniza Se encuentra en marcha Confiso que estoy Sumamente curioso Sobre lo que hay en tu hipo En la estación del agujero blanco Que dio inicio al proyecto Voy a visitar el lugar ¿Alguna vez? Te aconsejo que lo hagas La estación del agujero blanco Es el modelo de las torres Que se que estaban construyendo Por el proyecto gemelo ceniza Así que a la vista de esta estación Sería doblemente útil Supongo En concreto me gustaría Visitar la estación del agujero blanco Contigo, Clary Ah, vale Se está declarando Yarrow Deja de suave el muro de escritura Para coquetear con mi hermana En cuestiones románticas Es más interesante En la estación del agujero de neutrones Es más intensa En la estación del agujero de neutrones Mejor que citarla En la estación del agujero blanco Estaré encantada De contarte Es unos secretos descubrimientos Esa cosa teleporta ¿Cómo es esa cosa teleporta? Pero el suelo Ya, a ver Pero Eh, un jarrón de eso ¡No! Ya se acaba el tiempo ¡No! Solo un poco más Aquí no hay nada Solo un poco más ¡No! No quiero morir Me ha costado mucho Aterrizar en esta mierda Vamos a ir a la corrienda Gemelo Brasa ¡Hostia! Roboces Ah, pues sí ¡No! No No hay nada No hay nada Creo que me he pasado Ha pasado un tiempo Desde la última vez Que hablamos Oye Pai ¿Cómo está? ¿Cómo está? Lo leeré luego ¡No! ¿Qué hago con mi vida? Demasiada información todo el tiempo Demasiadas preguntas Se generan demasiadas incógnitas No hay respuestas No hay respuestas Solo preguntas Una Tras otra Tras otra Tras otra Tras otra Constantemente No hay Algo a lo que agarrarte Todo es etéreo y efímero No hay alguna No hay una información válida Demasiadas 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 Demasiados interrogantes Demasiados Demasiados Es demasiado Vale Torre lacustre Tengo Hay que buscar Hay que agarrarse un objetivo Hay que agarrar un objetivo Y No No, 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 no Hay que agarrarse algo Y ir a Y ir a ese algo Lago seco Polo norte Gemelo brasa Lago seco Polo norte Gemelo brasa Hay que agarrarse algo Y ir a ese algo Porque si no Es que no te No, es que si no Es que no haces nada Gemelo brasa Polo sur Polo sur Polo sur Polo sur Polo sur ¿Verdad? Norte 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 Norte, 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 norte Norte de brasa, norte de brasa, norte de brasa Vale, ceniza está lleno ahora Así que el norte de brasa Mira, ni siquiera le ha pasado todavía la arena Este es el polo norte Vale, 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 esa cueva, esa cueva No, no, no No pasa nada, no pasa nada Podemos parar donde sea, podemos parar donde sea A otro lado del planeta no, pero donde sea Norte, 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 norte Norte, norte, norte Estamos No ¡Ah, el traje! Estoy idiota Alguna vez se le olvidará a alguien Mierda, el gemelo ya ha empezado No estoy ni cerca del norte ¿Qué hostias es esto? Pensaba que estaba en el polo norte Una astronave Esta es la astronave que dijeron Necesitamos informes sobre el estado De todos los sistemas Pero primero el inicial Están todos ilesos Los pasajeros de nuestra cápsula de escape Están asustados Porque físicamente bien Anona Todos sobreviniendo a la oposición Eso es un alivio al menos Tienes mi gratitud Burp, ¿por qué esto localiza las señales de auxilio De otras cápsulas de escape? Pude ir a ambas señales de algún sitio Este sistema es terapro Pero creo que ninguna de las cápsulas de escape Se estuvió en el mismo planeta que nosotros ¿Lanzado a cápsulas de escape 3? Es el registro de las cápsulas El calor que emite el sol Es el sistema estrenado Más tolerado dentro de la superficie Cuando muestra cápsula Escape perfora a la superficie del planeta Y rompió un sistema de cuevas Con aire mucho más puro Se lo indican nuestros análisis Recomendaría buscar un sitio allí Abajo para construir el refugio a largo plazo Anona Pero estos pasajeros son aberínticos A pesar de peligro Esta es nuestra mejor posibilidad de supervivencia Nos dividiremos en equipos Y descenderemos hacia las cuevas En busca de un sitio del refugio Podemos marcar nuestros hallazgos En los paredes para evitar poderos Inremediblemente Mueva eso con cuidado Y presten atención a la arena Mientras esperan Parece que estará subiendo gradualmente No sigas por ese túnel hasta el final Coletus y yo examinaremos el horror Que yace en el extremo más tarde Si es que sobrevivimos Por supuesto que me voy a meter aquí ¡Ah! ¡Ah! Voy a hacer tener un objetivo A ver, vamos a ver Quiero decir ¿Qué quieres que haga? Había una nave Yo no quería Sigan avanzando, amigos No hay nada interesante Al final de este paso Más que rocas Y si bien las rocas son interesantes Pueden esperar a este momento Una urgencia Verte a jugar es mejor que jugarlo ¡No! Vale, efectivamente Veía rocas Es que yo tiré emergencia A ver Es que no puedo ver Una constante sucesión De elementos narrativos Y de pistas que agarrar Y de cuerdas que tirar Encontramos una nave caverna Al final de este paso Lo que me hace Que prometedora Creo que podemos construir El fujo permanente allí La cadena se encontró Menos rayos Es una buena opción Para el refugio ¿Podría uno de ustedes Indicar el camino Para los demás? Este es el comienzo El sendero al sitio El refugio Y de cien que lleguen Hasta este lugar De consideración Debemos a dar los pis Ya que el sendero Está llenando de arena ¡Epa! Se está llenando de arena Esta movida Perdón Ah, vale Pero al final Era donde quería llegar ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Que se me llena Era donde quería Yo quería ir aquí Lo peor es que sí ¿Ves? El camino El sitio de refugio Está en todo el enrevesado Así que decidís Seguir al pie de la letra Las instrucciones Que hay más adelante Para llegar a este sitio de refugio El camino hacia adelante Hasta encontrarte Una cascada de arena Que hay en el pozo Ahí gira a la izquierda Continúa a hacer la habitación Llega de deformaciones Con unas rocosas Y te pasa de donde Y te va a caer arriba de ella Vale Fondo Eh... Columna de arena Después izquierda Habitación de columnas rocosas Aquí ya está subiendo Podéis ir con cuidado Para ponerlo con prontitud Vale Fondo Izquierda Caverna con unas rocosas Hendidura de arriba Vale, vale, vale Lo tenemos Estoy... Estoy muy nervioso Gente Estoy muy nervioso No quiero ni mirar mi oxígeno Ten cuidado Cruzar el desfiladero Más adelante El siguiente Ah, mira Mientras te quedas quieto Esto se queda quieto Eso está bien El puente que creamos De menor hay Cumpre su función Pero no resistente Una vez que estés Al otro lado Busca el túnel Que está oculto Detrás de la cascada de arena Tal vez se lo llevas El sitio de refugio ¿Qué quieres que haga? ¿Qué? Ten cuidado Cruzar el desfiladero Más adelante Puede que no es El medio Pero no resistente Una vez que estás Al otro lado Busca el túnel Que está oculto Detrás de la cascada de arena No me puedo creer que esté siguiendo Estas indicaciones Son fáciles Pero yo me pierdo Más bien Ya solo te falta un poco más Para llegar al sitio El refugio Puedes descansar Antes de que llegue a la arena Ah, no me pongas No me metan nervio ¿Es por ahí? Abajo no será Será ahí ¡Ay! ¡Ay, el traje! ¡Ay, el traje! ¡Ay, el traje! ¡Ay, el traje! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Dios! ¿Esto es una salida? Esto es increíble Mira dentro de la cueva ¿Cómo digo hasta aquí? No hemos encontrado Otros en estas cuevas Puedo que es una vez que es excepcional Por lo que se puede ver Coleus y yo Queremos este espécimen Debe ser realmente muy antiguo Imaginen que podríamos descubrir Si lo examináramos Vamos coincidimos En que es poco probable Que este planeta Harido sea el lugar De origen de este horror Especialmente a tener en cuenta Lo que sabemos Durante la vacación de la nave Este agujero es sin duda Demasiado pequeño Para que haya pasado por aquí Hipótesis Esta cueva tiene otra entrada Si realmente existe Coleus y yo la encontraremos No puedes dejar información Para eso sin descubrir Actualización No nos encontramos Una entrada rápida Me lo enrae Porque cuando llegué aquí Para buscar una forma De desagradar Al cueva Había niños jugando Sobre el espécimen Ah vale Habléis del pescado Yo metí a mi explorador Pero No sé cómo llegar Se está colando la arena Se me acaba el oxígeno ¡Árboles! Todos murieron Pero O sea No hay nada vivo Al final Pero lo raro Es que la gente Esta Eran viajeros Eran exploradores No eran No habitaban Este sitio Eran exploradores Del mismo Distrito del mirador Del rape Distrito de los peldaños Inicio del sendero En el avotero Ultra genético Hoy no Se va a llenar de arena Ya Hostia pez Que susto Estudio del santuario Del ojo ¿Deberíamos construir Estación solar Para poner en marcha El proyecto gemelo ceniza? ¿Este tiene todas las formas De generar esta cantidad de energía? En teoría sí En la práctica no Creo que no lo ganemos Mientras vivamos Entiendo que esta es una propuesta Polémica Pero tendríamos que construir Estación solar Si queremos completar El proyecto gemelo ceniza Que estén surgiendo En el resto en serio Basada en mi comprensión El propósito de la estación solar Va en contra de nuestros valores Y creencias como especie Si fallamos Cosa que no es improbable Sin duda moriremos Y destruiremos Toda la vida del lugar Y el resto de este sistema estelar Mi deseo es proteger A estas especies La posible aniquilación De un sistema estelar Es un precio demasiado alto No creo que no nos construya Estación solar La estación solar Fue lo que está causando Supernova Por más que deseemos El conocimiento que nos brindaría El miedo al fracaso No es un motivo vario Para no intentarlo Creo que si tenemos cuidado La estación solar funcionará Creo en pie Pouk Lo que dijiste me honra Y la DEA Compró tu posición Sin embargo A menos que tenga Paz de estrés absoluta Y que no causaremos Destrucción Una vez que la construyamos No apoyaré el uso De la estación solar Como en la espera Di a DEA No estoy de acuerdo Estamos desarrollando La posibilidad de tecnología nueva Mis inventos nunca han alcanzado Si esto es mi experiencia La característica No nos define como especie Primero es la ciudad sin sol Me da cenar Ah esta es la ciudad sin sol Hostia Pues eso se ha llenado de arena Ha llegado tarde O no Aún no se ha perdido Cuidado a los peldaños Tienes mucho que explorar aún Lo que se ha perdido abajo Ya volverás a verlo Hostia Ya está subiendo esto Ya Como sube la arena Tu Que agobio Los gemelos Estos son un agobio Que flipas Y ahora ¿No se ha jugado al juego Al pez fosil esta noche? Le voy a comer un farol nuevo Al pez fosil A ver si vas a la cuadra de los peldaños Al entrar al pez fosil Es fácil de ver Que bueno que ahora es tan pequeña Que pueda trepar por el agujero El mirador del rape Yo no soy pequeña No deseas mucho tiempo Me voy a pasar a un alto Así que nosotros también Seremos altos O sea hay una manera De llegar al rape A través de la cueva Pero la cueva se está inundando ya Oh Me caigo Sigue de explorador Ah es verdad Ah pero Pero ya no vaya a llegar No había caído Es verdad Que tiré un explorador Ah pero ya no voy a llegar O si no lo se No jodas Ah que es aquí Ah no Es arriba Ah pero aquí no es Ah no Nada nada Aquí no es El rape está aquí Pero no Ah Eh Eh Oh el rape Llegué Oh son los niños Oh y no Es que son de verdad Los niños Pero y esto El que la última vez Que termin El que la última vez Que terminamos Es el rape ahora Cambio de reglas El rape ya tiene que tener Los ojos vendados Y no se permite Es pillar Porque luego cambiamos Es muy difícil Y no ves nada La tía Pie Dice que los rapes Son ciegos Así que hay que usar Un alumno de venda Para que la regla se mantiene Actualización Actualización de las reglas Los niños más pequeños Pueden no usar la venda Como son el rape Los demás Tenemos que usar Para que el juego Científico Para que el juego Sea más parejo Los demás Los pececitos Nos ponemos en fila Contra una pared Cuando el rape Da la orden Los venidos Ni tengas que aburrirse Hasta que el otro lado Si el rape Te atapa Te come El último pececito Atrapado Se convierte En el nuevo rape El rape anterior De la venda Al nuevo rape Y se convierte En un pececito Claramente Como dice Corelli Esto es cine O sea Los nenes jugaban Delante del rape Oh Podemos salir Estudio del rape Actualización Menor ra Mientras dibujaba Los objetos del rape Volvía de los niños Que jugaban aquí antes Agrega una regla Del juego Que comporta Los otros En nuestra investigación Es maravilloso Estoy fascinada Nunca es demasiado Temporada Para conocer El valor de la biología La larga protuberancia Que tiene en la cabeza Es bioluminiscente Quizá utilizada Para traer prejas ¿Un señuelo? Visualmente El ejemplar Parece ser La misma especie Que el rape De espino oscuro Ah El rape De espino oscuro No creo que sea Autóctono En este planeta El tracto digestivo Este rape Arroja indicios De muerte Por inadición No jodas No jodas Hemos salido Pero que hemos aprendido Que hemos aprendido No hemos aprendido Nada No hemos aprendido Nada No sabemos Nada ¿Qué quieres de mi Videojuego? Dímelo Y te lo daré Pero dímelo ¡Au! Es una cápsula de escape Parece auxilio Ay Se me paró el mando Me muero Tampoco he aprendido Nada Los niños Se venían a jugar En un juego Aquí Los niños Se subían el rol Del rape Y usaban la venda Los niños Los pececitos Se ponían en fila Contra una pared Vale Los vendados Se han llegado Pero los rapes Son ciegos Los naomi adultos Estaban felices Deberían el juego Niño En comparar Este descubrimiento A la realidad Del juego Una de las tres cápsulas De escape Nomad Que se estrenan En nuestros sistemas Solar Tres cápsulas De escape De la zona De lo llamado La nave Que primero Se llamaba Dañada Hay más Puedes por aquí Vale Una ciudad Nomad Construyó Los muros De una enorme Cabena Subterránea La ciudad Se vivía En forma vertical En cuatro distritos Los nomad De la tienda Se vivían Construyendo Estación Solar Para probar En marcha El proyecto Cemento de Cienicia Muchos nomad Se opusieron A la construcción En firmar En su fracaso Podían construir Conducir la destrucción Del sistema solar Hay más Puedes parar aquí Cemento de Cher Cher se establece Con su equipo De astronomía En el pueblo norte De gemelo Brasa No hace mucho Cher es de toda Cantería Inusual De supernovas Cemento de Cienicia Nomad Y justo al norte El cemento De Rivek El cuadro gemelo Cienicia En el niño Formado Vales torres Nomad De gran tamaño La estación De agujeros blancos Se utilizó Como modelo Para estas torres Vale Entiendo que Bueno no sé Si no tiene Si no tiene Un interrogante O no tiene Esta marquita Es que no hay más ¿No? Vale Estación solar Hay que ir a la estación solar Y todo esto Y todavía no Lo había dicho Ah es que esto es La estación Pero entonces De eso hemos pasado No me habíamos conectado No me había dado cuenta Esta estación De agujero blanco Ha conectado por aquí Los nomad Están en la roca Vale Si Esta es la roca cuántica Que hay que contar La cueva esta Que lo estaba intentando Pero paseo limpio Pero me fui a otra cosa Este juego Es En verdad Una locura Mira Esas estrellas A lo lejos Son Supernovas ¿Y eso? Ah Esto es La enana Esto es La enana blanca Aquí hay Eso es Supernova Se apaga Un momento Eso es 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 29.000, olvídate. No llego ni de coña. O sí. Bastante rápido, ¿eh? Ah, no, vale. Pero ese es un satélite, ese ya lo tenemos ubicado. Hay otro. Pero... Ese es uno. Desconocido. Se mueve. Ya estoy. Ahí ya no me acerco. Ya no me acerco. No me acerco. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, es lumbre! ¡Maldita sea! ¡Me estoy yendo hacia atrás! ¡Maldita sea! ¡Me estoy dejando demasiado, tío! ¡Maldita sea! O sea, las velocidades y todo es tan abrumador, te sobrepasa tanto. ¿Se están apagando el resto de estrellas? Es lo que ha dicho Musra. Se están apagando todas las estrellas, ¿verdad? Cada vez hay menos. Y cambian de color. Eso es lo que había dicho Musra, que me fijara en las estrellas del exterior. Cada vez hay menos. Se convierten en supernovas y se apagan. No, me estoy alejando otra vez. ¿Qué estoy buscando? No lo sé. No lo sé, pero... Si sea lo que estoy buscando, me alejo a mayor velocidad de la que me puedo acercar. Va, 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 sea lo que sea, va tan absolutamente rápido. No lo sé, va, 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 va. No lo sé. Por inercia me ha alejado tanto. No se como me ha alejao, madre del amor, eso si que me ha alejao Bueno hay medidores de velocidad Ya, ya, ya Gracias. 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 ¿Está en lumbre? Está en lumbre. No voy a llegar, pero si algo es desconocida, está en lumbre. Si hubiera salido antes. Bueno, creo que lo voy a dejar aquí. Es muy denso este juego. Por motivos evidentes, es un juego denso. Es pensar al cuadrado. Estoy cansado yo de mirarte. Es denso. Es... Es... Uff. Estoy de suerte de que me encuentren un poco temporales. Pero si no, ya me habría muerto. Por cierto, el terrozo va a estar en una supernova. Ah, sí. El terrozo tiene una muestra al respecto. A decir, verdad. Pasé por alto modo de TMS específicos. Es que no quiero dejar de jugar tampoco, eh. Quiero decir, es como que... Todo el rato hay... Hay tantas, hay tantas preguntas, tantas. ¿No os aprendí algo nuevo? No, ¿verdad? No. No lo sé. Voy a dejar de jugar. Ya, ya es... Sí. Sí, 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 sí. ¡Oh! Apúntate derecho. Me lo hago un juegazo. Me lo apunto. Apúntate, eh... Tú, eh... The Last Spell. Eso sí que es un puto juego. Pues nada. Próximamente más. Seguiré jugando. Ah, vale. Va aquí todo el caractere. Ya sé cuál, ya sé cuál es. Seguiré jugando. Estas Pascuas me va a pasar Outer Wilds. Y si no... Me lo pasará otro día. Pero estas Pascuas me va a caer. ¡Hala! Besito. Adiós.